¿Cuáles son los goles a favor, dos en contra? ¿Las estadísticas, los números hablan muy bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, bueno, no me gusta guiarme mucho de eso. Trabajamos para ganar y creo que la respuesta de los muchachos ha sido buenísima en estas primeras tres presentaciones, pero en la cabeza está claro que no se ha conseguido nada. ¿No? Este... todavía falta. Y aún así, clasificando con anticipación no te garantiza nada, ¿no? ¿Qué fue lo mejor del equipo el día de hoy, Jair? ¿Cómo lo analizas? Yo creo que fue un equipo solidario, ¿no? Cuando tuvo que agruparse y defender con uñas y dientes lo hizo, cuando tuvo que jugar, jugó. Y bueno, por eso resalto la predisposición de los chicos para el trabajo y para realizar las indicaciones que uno le da, ¿no? Tener un delantero ahí en el área rival, Sagaz, siempre presto para aprovechar las situaciones es importantísimo y Perlaza lo está haciendo hasta el momento, ¿no? El colombiano. Sí, tenemos... creo que el equipo tiene la suerte de tener buenos delanteros, ¿no? Está Perlaza, como dice, está Zafadi y ahorita tenemos por lesión que ya se está recuperando también afuera a Santiago Córdoba, ¿no? Son jugadores que marcan la diferencia y que son muy importantes para el equipo, ¿no? Veo una defensa muy solidaria. Tienen dos goles en contra, lo de Manuel Ganosa, buen defensa, joven. ¿Te acordabas cuando hablabas con él de su papá? ¿Tú has jugado contra el papá? No, no, no. Yo no había nacido ahí todavía. Ah, tú eras más chivolo todavía, tú eras infantil en esa época. Claro, yo estaba de Calichín ahí. Calichín. Pero sí te acuerdas de él, de papá, que era extremo, delantero rápido, ¿no? Sí, sí. Ahí seguramente no lo tengo muy bien referenciado, pero sé que viene de una familia de futbolistas y, bueno, está haciendo un gran trabajo, Manuel, ¿no? Te hablaba de la defensa, ¿no? Barreda, experimentado, estaba en primera. Lo de Dubuá también, un defensa muy cumplidor, ¿no? En la posición de lateral derecho. Sí, sí, bueno, este, como te decía, lo repito y lo sostengo, creo que tengo la suerte de tener un gran grupo, donde está muy peleada la titularidad, está muy peleada, se matan día a día por jugar y está dando resultados, ¿no? Ves que entregan todo, por siempre defender, por dejar el arco en cero. A veces se da, a veces no, pero vamos por buen camino, pero tenemos que seguir trabajando y corrigiendo errores, ¿no? Pirata, el próximo rival Jair, ¿qué piensas? Otro equipo con jugadores de experiencia, de muy buen manejo, este, un equipo, un rival difícil, difícil por su recorrido, por el recorrido de los jugadores que tiene, este, y bueno, desde mañana vamos a estar preparando el partido para afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Es un año especial. El centenario de la Alianza Atlético de Zubiana sería idóneo regresar, histórico, volver a primera división en el centenario, ¿no? Lo tengo cerca de Gustavo Roverano, me acuerdo cuando Gustavo Roverano fue también partícipe de los buenos momentos de la Alianza Atlético en la portería, pero definitivamente sería distinto ascender en el año del centenario, ¿no? Importantísimo sería. Sí, sería un plus, ¿no? Ascender definitivamente sería el éxito total, pero acompañado del centenario sería algo indescritible, soñado, ¿no? Digamos algo soñado, ¿no? Pero vamos paso a paso, ¿no? Nosotros no podemos desenfocarnos, tenemos que vivir partido a partido, final tras final, y al final del torneo, este, si Dios quiere poder celebrar, ¿no? Yair, como siempre, muy gentil con Gol Perú. Muchas gracias. Gracias a Yair Butrón que estuvo con nosotros.